hola amigos como están bienvenidos nuevamente al canal nosotros somos con calle y el día de hoy un día bastante húmedo y lluvioso como es notable aquí en el sur de la florida hemos salido a grabar para darles una especial de lo que es la tienda aldi como habrán podido escuchar en nuestros vídeos anteriores nosotros siempre mencionamos la tienda aldi como una tienda donde van a encontrar precios reducidos comparados a lo que es walmart o tal vez lo que puedan encontrar en target así que hoy les vamos a mostrar los descuentos que vamos a encontrar aquí en esta tienda y porque es bueno comprar aquí así que síganme para ver lo que encontramos el día de hoy chicos antes de venir a la tienda asegúrense de tener 25 centavos para poder rentarse un carrito de compras aquí en aldi uno de los primeros datos que les quiero dar aparte de la monedita que necesitan para el carrito es que traigan su bolsa de compras la mía está de aquí yo no pienso comprar mucho hoy día así que solamente traje una pero si piensan comprar muchas cosas yo les recomiendo que traigan muchas de estas bolsitas para poder llevárselas a la casa porque aquí no les van a dar bolsa y si quieren bolsa se las van a vender así que siempre traigan su bolsita aldi saca todas las semanas un folleto de ofertas y eso lo hace por región nosotros estamos ahorita en el área de fort laurel lo que van a encontrar en esta tienda no lo van a encontrar en miami y yo les sugiero que se vayan a la página web porque en la página web sacan más ofertas que no van a encontrar en este folleto pero que también les pueden aceptar en la tienda si se lo muestran a la cajera chicos miren esta pizza de 16 16 pulgadas solamente 6.99 son inmensas para toda la familia miren qué grandes son chicos este precio de las espinacas de verdad que está bastante barato para el tamaño este mismo tamaño y peso lo compro yo en public como a 2 dólares 50 2 dólares 69 y en walmart también cuesta casi igual así que yo les digo que este precio es súper súper económico para las espinacas chicos como pueden ver aquí los abocados están en 99 centavos cada uno lo cual es bastante barato comparado a otras tiendas yo les he estado comprando en walmart a un dólar 28 cada uno porque la verdad que los precios de las verduras han subido bastante así que vamos a buscar los abocados porque eso es lo que me hemos venido a comprar el día de hoy chicos hemos encontrado los abocados y voy a coger unos cuantos porque necesitamos abocados en la casa chicos hemos encontrado los tomates a 95 centavos la libra miren ya vienen embolsados y cada bolsa es más o menos de un pound que es más o menos como medio kilo el cálculo de un pound aquí es como 454 gramos así que me parece súper súper barato comparado a los precios que encontramos normalmente en las tiendas que compramos que es como pavlix o walmart chicos una de las cosas que me encanta a mí de comprar aquí en aldi es que la mayoría de los productos de verduras y frutas son orgánicas como pueden ver aquí todo tiene marcado orgánico estas bananas orgánicas están en 69 centavos la libra la selección de panes aquí en aldi es increíble tienen desde baguettes bagels y chabatta bread todo lo que puedan imaginarse en panes lo tienen aquí uno de mis snacks favoritos es comer jamás con pita bread aquí como pueden ver tienen una variedad bastante grande sobre todo este que es el clásico jamás que es de bar garbanzo este es el único que me gusta en realidad y es muy rico comiéndolo con pita bread esto lo pueden encontrar a solamente dos dólares 50 y es orgánico chicos algo que tienen que saber es que comprar espaces aquí en aldi es lo mejor que pueden hacer no solamente van a encontrar precios súper baratos pero también la calidad es insuperable porque porque los espaces que venden aquí en aldi son hechos con los residuos de la marca mccormick y la marca mccormick es una marca bastante cara aquí en los eeuu y ahora se les vamos a mostrar los precios que pueden encontrar y la variedad que pueden encontrar aquí sigan chicos por ejemplo lo todo lo que ven aquí por ejemplo tienen el garlic con salt tienen el comino a el italián season y todo lo que ven aquí está 97 centavos como pueden ver acá y también tienen la marca orgánica que pueden encontrar claro el orgánico siempre va a costar más caro esto está 2 dólares 49 pero el contenido es bastante grande es más grande que lo que encuentran aquí pueden ver el tamaño pero lo que es básico por ejemplo tienen la paprika tienen el red pepper el comino el orégano todo eso de aquí está en 97 centavos muchos piensan que solamente pueden encontrar víveres aquí en aldi pero no se equivocan también van a encontrar cosas para el hogar como pueden ver aquí tienen tomatodos sombrillas para la lluvia esta casita para el gato 8 dólares 99 un precio bastante barato también tienen esto para que los gatos jueguen esto está en clearance a 6 dólares 74 para los que tienen gatos y tienen un montón de cosas por aquí para la cocina decoraciones para el hogar ambientadores como pueden ver aquí 14 99 pantalones para mí como para damas a 10 dólares 99 lentes para ver a 4 dólares 99 y este cubre cama que está aquí un cubre cama 14 dólares 99 para el cuarto de las niñas y estos caballitos que no unicornios en realidad miren qué lindo está para decorar el cuarto de las niñas este sí está un poco caro no sé ya esto está en 40 dólares y yo creo que es por la novedad de tener un unicornio miren qué lindo está súper chévere para guardar los juguetes de las niñas tal vez en el cuarto de ellas pero así encuentran cuadros si volteamos aquí al frente van a encontrar cosas para la cocina como estos canisters para guardar los fideos el arroz, las menestras, esto está 18 dólares 99 aquí tienen una lámpara de piso miren qué bonita está, esto está en 50 dólares o sea no todo va a estar superadamente barato pero van a encontrar cosas que sí vale la pena comprar por ejemplo si están armando una fiesta en casa y necesitan platos para la fiesta las servilletas para los cumpleaños esto está en 1 dólar 89 así que buscando encuentran chicos van a encontrar de varios precios y la verdad que vale la pena darse un saltito por este corredor de aquí de Aldi donde tienen cosas que son diferentes a lo que normalmente la tienda tiene que es lo que son víveres estas son pijamas a 8 dólares 99 medias 7 dólares 99 y todo lo que puedan necesitar para hacer las pizzas en casa los trays tienen todos los tamaños y eso está solamente a 3 dólares 99 chicos una de las cosas que también les quiero decir es que esta tienda se originó en Alemania y muchos de los productos que van a encontrar en Aldi es alemán como pueden ver aquí es una variedad de chocolates y les voy a mostrar solamente unos productos que veo aquí que son alemanes como es esta marca de Chocor creo que se dice no sé cómo le dicen ahí pero esta marca es alemana y también esta marca de aquí que también es alemana como pueden ver ahí está la banderita de Alemania así que ese tipo de chocolates van a encontrarlos aquí y la verdad que no van a encontrar eso en otras tiendas para darles una idea chicos de los precios de los chocolates por ejemplo este de aquí está en 1 dólar 39 me encanta porque es de chocolate con leche con almendras súper rico y este de aquí el shock no sé cómo se pronuncia en alemán pero es este que viene con nuts está 1 dólar 59 y también tienen estos truffles es Mozart Roth también es alemán mira si quieren regalar está súper lindo y este les cuesta 4 dólares 35 4 dólares 35 perdón y la verdad que es algo muy bonito porque está la presentación me encanta que está chévere para regalar y como pueden ver ahí dice hecho en Alemania chicos una de las cosas que a la gente le encanta de Aldi y a mí también es la póliza de evolución que tiene la tienda si ustedes por algún motivo compran un producto y les llega fallado a la casa ustedes lo pueden traer y devolverlo y no solamente le hacen el cambio de producto pero también le devuelven el 100% del dinero que invirtieron en el producto muchos de los productos que van a encontrar aquí en Aldi las van a ver también en la tienda Trader Joe's a los que viven aquí en Estados Unidos y conozco la tienda Trader Joe's tal vez no lo sabrán pero las dos tiendas son de la misma compañía chicos si están en busca de almohadas para la cama miren esta de aquí tamaño estándar y tiene Clean Allergy Protection está solamente rebajado a $3.50 de $6.99 este es un súper precio para una almohada el precio de la pechuga de pollo está súper increíble yo la compro más caro casi $2 el pound que es medio kilo y aquí está solamente a $1.79 yo acabo de comprar la carne molida a más de $5 el pound y aquí lo he encontrado a $4.99 lo cual me parece un precio increíble para carne que es 90% lean aquí también pueden encontrar suplementos que son vitaminas para llevar a la casa van a encontrar para niños y para adultos y los precios son muy buenos chicos un dato súper importante es que Aldi rebaja sus productos los días miércoles porque los miércoles es cuando traen la nueva mercadería y reponen toda la tienda así que si piensan venir a Aldi a comprar no se olviden de venir un miércoles para encontrar las mejores ofertas en la tienda bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo de hoy con los tips que les hemos dado para que cuando vengan a comprar aquí en Aldi puedan encontrar también las mismas ofertas no se olviden de suscribirse denle like al vídeo y compartanlo con sus amigos para que así también otras personas puedan ver el vídeo nosotros nos despedimos hasta una próxima semana con un vídeo nuevo así que cuídense y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!